¿Qué es la distribución que tenemos por la concesión del agua? Que la federación proporciona a los municipios y estos a su vez a los núcleos de población. Después del uso público urbano tenemos en cuanto a volúmenes concesionados a la industria, al comercio y a los servicios. Tenemos quienes paradójicamente aun cuando tienen un volumen menor son quienes más contribuyen en la retribución económica del uso del agua. Nosotros actualmente estamos implementando un sistema de medición directa. Esto quiere decir que la propia Comisión Nacional del Agua se ha encargado de instalar medidores a los principales usuarios y vía satelital obtenemos los volúmenes realmente utilizados. Gracias por ver el video.